Por el poder. ¡Mero delante! En 3, 2, 1. ¡Estability! ¡Ahí en esta parte! En el medio. ¡Todo bonito! ¡Se lo coben! ¡Estability! ¡Hago boom! ¡Aquí full poco! ¡Hasta el final! ¡Venga daña! ¡Poder! y de vuelta al 3, al 2, al 1 jajaja se lo comieron todo venga, reventamos ahora 75 cargas 27 27 cargas me tiro encima eh, hago pull pull esto en encima mía ya hasta el final, hasta el final mira, esta puerta verde estuvo un poco de puerta verde picador aquí, picador aquí a la derecha, a la derecha hago pull pull focus aquí, uno aquí venga, agarramos una aguita al final aquí aceptamos agua está buenísima me vuelve me levantado tiro venga, fm, fm venga, fm venga, pull focus en 3, en 2, en 1, barreras encima pull encima mía levantamos, levantamos dale, estampamos mira, mira, se van, caigan, caigan en 3, en 2, en 1 estabilidad arriba veis donde esta la zona de caído la reventamos, hago pull otro pull encima mía venga, 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 atravesarlo atravesarlo aquí atrás atravesamos, aquí atrás, aquí atrás, aquí atrás full boost, full boost aquí atrás venga, poderes tío mía reventamos, caigan, reventamos hago gracias te pones el campo inbound y el final de ella, vale damos la vuelta y ahora campo inbound y el final de ella venga, full full lane aquí a reventar los nados gracias tío 4, 3, 2 4, 3, 2 he caído pul poco aquí en medio pul poco aquí en medio hago, hago pull venga, daño, daño, daño daño, 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 daño esto es nuestro daño, tiene esta esquina, daño, tiene esta esquina me han caído con esto tengo una vuelta tío mía y vamos a entrar en el 5 4, 3, 2, 1 esto va a dar derecho saqueamos a la derecha venga, daño joder, vamos encima, 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 encima ahora, ahora si entra adentro, si no entra adentro hacemos daño ahora, 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 si entra adentro, hacemos daño full dps venga, tengo un pull aquí ven, hacerme stun stun encima de mi, stun en la marcha venga, se reventaron levantamos ahora tu rojo se lo comen 5, 4, 3, 2, 1 velo adelante pillamos, pillamos se lo comen todos, se lo comen todos saltos, viene aquí, viene aquí lo reventamos, lo reventamos venga, reventaron, reventaron buenísimo venga, quietos aquí, quietos aquí descargamos venga, puc caz se lo comen todos la venta, la venta reventamos la venta se lo comen todo y se lo comen todo